¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 I'm afraid this trek is too much for you, Mary. Nothing could be worse than waiting at Durango for news of Derrick. I could have handled research for him. I know, Bob. To be left alone, Durango. Oh, I'd go mad. I'm slowly going mad. But these guys... I don't like them. I don't know. I don't know. I'm slowly going mad. I leave you. My eyes... You're too loud. I'm going to come out, isn't it? I'm so quick. Gracias. Gracias. Darzan, come here. Darzan. Darzan. Come here. Darzan. Puedes dar la carta a mi hija. Mi hija, en Durango. ¡Vamos a pasar! Y aquí hay otro descanso. ¿Por qué no se descanse a la minería de la minería? No necesitamos la compañía y la compañía. Cuidado. Estamos en Uganda, Miss Brooks, donde tu padre desapareció. ¿Cuál es el descanso? Oh, hay descanso en el bosque. Como yo, no sé muy bien. No, no sé. 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 No sé. No sé. No sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Unos años de un antiguo de la historia. Un hombre que ha sido un hombre que ha sido un hombre que ha sido un hombre. Un hombre que ha sido un hombre que ha sido un hombre que ha sido un hombre. ¿No crees esto? Sí, he escuchado. He escuchado en Londres. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a campar aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a campar aquí! ¡Vamos! 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 Abro can speak your language. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién era? ¡Tarvin! He brought a note from Dad. Give me a jacket. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Está el ape? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Your father's directions are very clear. By sundown tomorrow, he'll be safe with us. Hey. What's all this hui about an ape man? It's no hui, my friend. What a break for us. What do you mean, break? You taught me the words. How would you like to collide with ten thousand pounds? Of what? Money, you numbskull, which you call dough. Hey, listen. If this guy tries and knows where there's that much dough, why don't he buy himself a pair of pants? All right. This guy, I'll break off. Oh, we're Hejko. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Yo pensé que fue Tarzan. Pero creo que me equivoco. Vamos a ir a la otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito! ¡Suscríbete al canal! Oh, Dad, don't mind. This father's cut. Where you got it? Here's a clue. The father's writing. There's something about a temple and a treasure chain. Look, there's a map showing the way. Hey, that's better than giving Tarzan, ain't it? Your grammar is villainous, but you've got the idea. I'm scared. I'm scared. I'm scared. I'm scared. I'm scared. And then caught again. We must reach that temple before it's too late. Oh, Bob, don't. There, there, honey. We'll find him. Never fear. But everything is so mysterious. It's so tangled. But even the elements. Now, now, honey, get a hold of yourself. Now, you stay here. Please try to get some rest here. I'll go see to the bear. That's not brave, girl. That's not brave, girl. We'd better get our stuff undercover. Hey, what are you doing? Oh, Bob, Bob! Move on, Bob! Come on. Go on, Bob! Go on, Bob! Go on, Bob! Go on, Bob! Go on! ¡Gracias! 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 ¿Dónde te llegas? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Abdul! ¡Abdul! ¡Oh, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Nick Moran. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ...enziehen a ser como destruyente. Its people are strict with me as enemies. You are a enemy. No, 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 no... I am only a scientist. Dr. Brooks. Oh, a wasaos. You have to pay the penalty. What? To seek the treasure of Z stat. I am not seeking the treasure... Voy a investigar los secretos de tu raza y religión. Luego, otros van a venir. Y nos van a ploderar. Los secretos. Los secretos. Los hijos de los hijos. Prepará el sacrificio. Por favor, me enviaré a mi hija. Te van a desaparecer. Como todos los otros que vienen aquí. ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Retire! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora está enriquecedente! ¡Toca muy s withenta! ¡Tres interior! ¡Suscríbete al Czar! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Czar! 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 No, 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 no. ¿Vale a mi destino? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tarda! ¡Vamos! ¿Puedo llevarme a la casa? ¡Vamos! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos! 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 No, no. ¡Vamos! ¿Vamos a la casa? ¿Sobre quién es Tarzan? No, no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! You caused all this trouble by stealing that emerald. I'm sorry, I only had time to take one. The largest emerald in the world. And it belongs. Is it magnificent? Get rid of it. Now. Let's go. Attack him! Let's go. Let's go. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Mary! ¡Oh, qué día! ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¡Gracias! No, no ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! 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 ¡No hay tiempo! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cristina P進, ¡Paúl! Punga, juzzing a algunas de las barras... ¡Señor dots como más! ¡Manchas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 He's not good, Bob. It won't be long now, darling. Mary. Where's Mary? I can't see you. Here I am, Dick. Oh. I was wrong, Mary. Trying to win you... by being a rotter. I want to... even... Yes, Dick. Tarzan's... hurt. I'm not dead. I'll let her. Let her. I understand you. Tarzan's heir to a large state in England. There was ten thousand pounds in it for clearing the title. For killing Tarzan. Exactly. Bob! Bob! Tarzan. The emeralds. Mary. I tried for them all. And lost... free way. I remember this tree. Tarzan's cave is just ahead. But Mary, if he was badly wounded several days ago, by this time he may be... Don't go about. Don't even sink it. There! There! That's the cave! There I go. There! Oh, Daddy! What are we going to do? I don't know, honey. Thank you. We'd better push on the Durango. Yes. We're going to go. Mary, honey. I can't go, Daddy. Until I know. I understand, honey. I understand. It will help a lot. You can send men back from Durango with supplies. Well, what about you and Mary? We'll stay in my hut. You must get that letter of Jeff's to England as quickly as possible. Well, I guess it's goodbye. You've been a great friend, Bob. And always will be. I understand. But I'm going to keep on hoping, Mary. No, Bob. No, Bob. I'm going to move the wall. I know him. It's probably a good one. You've got to go. No, Bob. I'm going to go home and get it. Well, Bob. We're going to help them. I know. You've got your hand on your hand. Now, we're going to go home. ¡Vamos! Well, upon my word... You're alright. You're... You're not hurt. My... Mary. Tantor. No, Tantor. No, Tantor. I've got to teach you English. It's an elephant. Tantor. No, Tantor. No, Tantor. It's an elephant. Tantor. No, Tantor. Elephant. No, Tarzan. It's a chimpanzee. Tantor. Tantor. Chimpanzee. Tantor. Tantor. No, Tarzan. Well, you can call it Galu, Tarzan. But it's still chimpanzee. Tantor. Tantor. It's a chimpanzee. Tantor. 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 Amén. Amén. Amén.